Yo bailo con ella Levántese compadito, mire que ya viene el día Los pajarillos cantando una dulce melodía Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monte adentro, traigo un son para bailar Si usted lo quiere escuchar, yo se lo sueno al momento Ay, yo bailo, yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Que marita no quiera yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monte adentro y bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Baila, 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 baila Esta noche yo bailo con ella Si tú no bailas, bueno, yo no bailo también Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Como baila con ella Como baila, como baila, como baila, como baila Como baila, como baila, como baila, como baila Como baila, como baila, como baila, como baila Gracias.